qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno les traemos como se dice que cerrará esta semana que estamos viendo la semana número 9 la semana 2 de excepción old star y pues bueno la villa será azul hoy ha sido azul como lo hemos podido ver realmente ha sido una semana donde los azules han estado dominando continuará de la misma manera todavía queda en juego por las estrellas sentencia permanencia y eliminación vamos a ver qué se comenta al respecto hemos ya ha visto algunas situaciones que han ocurrido también van a estar en juego las medallas en el juego por las estrellas vamos a vamos a platicar bueno también como la targa de efectividad de algunos detalles más como hemos podido ver en este cierre pues bueno tanto lloridan como yamilet son los capitanes tanto de el equipo rojo y el azul yamilet la capitana del equipo rojo y pues ni más ni menos que lloridan del equipo azul lo están haciendo sumamente bien lloridan y kelvin deberían estar ahí pues intercalándose el liderato del del equipo realmente tienen los dos un gran paso chuy no se queda atrás se ha rezagado un poquito pero realmente está muy cerca quien si viene más atrás es elías por parte de los hombres azules por parte de las mujeres en este momento denis debería ser la líder está teniendo un gran paso azul grantón debería seguir y un poquito más rezagada en el porcentaje de efectividad debería estar ana maría sin embargo la situación digamos que se va a enfocar hacia los rojos parece ser que en las dos semanas es decir en el eliminado de este domingo y también parece ser que en eliminada del próximo domingo por lo pronto vamos a platicar que el masa tiene el menor porcentaje de efectividad de los rojos y alondra nona gonzález sería quien tiene de parte de las mujeres el menor porcentaje de efectividad sería Katherine quien estaría siendo la líder de las mujeres y quizá la líder del del equipo de hecho las mujeres han tenido mejor efectividad que los que los hombres Katherine debería ser la líder así que pues bueno vamos a ver qué podría ocurrir en este cierre de la semana después de que el domingo pues pasado fue valeria sofia rodríguez la campeona de la segunda temporada quien salió de la competencia así que nos quedan juego por las estrellas juego por sentencia juego por permanencia y la eliminación así que bueno aquí vemos ni más ni menos que almaza que él debe estar ocupando el último lugar en la tabla de efectividad él es el candidato más importante a salir de la competencia posteriormente debería seguir ya sea johnny magallón o bien este jose carlos herrera que jose carlos ha comentado que pues no es un secreto que no le está yendo bien en los circuitos de hecho jose carlos en algún momento pudo estar en el último lugar de la tabla de efectividad en este momento él no está ahí pero pues bueno está muy cerca a johnny tampoco le ha ido del todo bien y también aunque no parezca johnny también está cerca de los porcentajes de efectividad tanto de masa como de jose carlos pero en este momento masa es quien tiene el menor porcentaje de efectividad seguido por jose carlos por parte del equipo azul sería elías quien está en esa situación como ya lo platicamos anteriormente el día sería quien iría al juego de eliminación en el caso de que los azules perdieran sentencia o permanencia y bueno también vamos a ver el juego por las estrellas donde se habla que estarán en juego las medallas de salvoconducto dominical los candidatos a ganarlas son javier cintrón y johnny magallón no está claro quién de los dos puede hacer el ganador y por parte de las mujeres la favorita es catherine aunque pues no se descarta a jamilet que podría obtener la victoria así que pues bueno es decir el rumor corre en el sentido de que los rojos estarían ganando el juego por las estrellas y estarían ganando un viaje a santo domingo un paseo por santo domingo donde también estarían yendo de compras o de shopping así las cosas con ese juego y pues bueno el liderato del equipo azul les decía debería estar entre kelvin o bien lloridad entre ellos los debería estar y ya veremos si denis noboa se mantiene como la líder de las mujeres del equipo azul o bien logra escalar a ser la líder general de su equipo ya veremos cómo va pero ha tenido un gran repunte ya que ella se pedía su salida ya que en la primera semana no estaba teniendo buenos resultados veamos la tabla de efectividad para después pasar a hacer un resumen de lo que podíamos ver ya en esta semana número 9 en su cierre catherine tiene el mejor porcentaje le sigue yamilid peña después villana michel johnny magallón javier cintrón alondra gonzález josé carlos herrera masa rodríguez se dice que javier va a mejorar un poco por eso no estaría involucrado en los porcentajes de josé carlos y masa si no sería johnny magallón pero bueno ya lo veremos como podemos ver masa rodríguez es quien tiene el menor porcentaje de efectividad por parte de los azules sería elías tirado pensando en esta en esta en este próximo domingo y para el próximo bueno nona es quien tiene el menor porcentaje por parte de las chicas rojas y anamaría por parte de las chicas de azules así está la tabla de efectividad como podemos ver que elvin y lloridad están cerca porque son pocas carreras y pueden intercambiarse pronto los porcentajes de efectividad así que así están las cosas o sea que en resumen para este domingo se dice que masa podría quedar sentenciado él es el favorito para quedar sentenciado en el juego por la sentencia de todos modos será el mismo día será el juego por la sentencia posteriormente sería josé carlos en juego por permanencia quien quedaría sentenciado y el juego decisivo quedaría entre ellos dos sentencia y permanencia la ganarían los azules y por lo tanto masa y josé carlos irían al juego de eliminación esto previo a que el juego por las estrellas se dice que lo habrán ganado los los rojos irán de shopping a santo domingo paseo por santo domingo y las medallas se quedan también en los rojos y podría ser catering y javier los candidatos principales a ganarlas aunque les decía no está claro en ese en ese sentido y bueno ya milet y por su parte pues también johnny magallón se vuelven candidatos a ganar así que pues ese es el resumen general ya veremos cómo sigue denis novoa se sigue escalando puestos en la tabla de efectividad de su equipo ya veremos cómo le va a anamaría cómo le va azul grandón en los próximos días pero por lo pronto denis se ha convertido en la rival a vencer por parte de las chicas rojas así que pues la villa se ha quedado del lado azul se dice que el paseo a santo domingo con shopping del lado de los rojos sentencia y permanencia será para los azules veremos a masa y a josé carlos en el juego decisivo de eliminación y siendo el masa quien quede eliminado así que pues eso es todo lo que se ha comentado ya hablamos de de la villa que ya debemos haber visto que han de haber ganado los azules en un juego sumamente cerrado juego por shopping y paseo santo domingo para los los rojos las medallas dice que se quedarían entre jamiledo catherine y magallón y ni más ni menos que javier en alguno de ellos es luego un hombre y una mujer se queda del lado de los rojos de acuerdo a de acuerdo a las versiones que hay eliminado sería el masa ya que sentencia y permanencia sería para los azules eso es lo que hay para el cierre de la semana 9 ya lo habíamos platicado en un vídeo anterior pero bueno quisimos comentarlo porque los rumores en los últimos días han estado pues digamos muy imprecisos es importante para que no haya conclusiones son rumores había que esperar a que el tiempo lo confirme puede suceder otra cosa ya que no son spoiler y es importante aclararlo para evitar manos entendidos esperamos comentarios con el canal hasta el próximo vídeo